Música Hola a todos, soy Música de Manza de Sauros, mi nombre es Robo Zebra Y seguimos acá con mucho más de Titanfall Seguimos haciendo Disgaste Oh, Attrition para los que hayan jugado a ver si no F***, estaba ahí No lo vi ¿Cuántos somos? Ah, somos U1-1 ¿Dónde mierda estás? ¿Qué hijo de mil? Vamos a cambiar el arsenal Vamos a poner una electromina No, no podemos, no importa Que pedazo de hijo de mil Vamos, vamos, vamos Bueno, la verdad que yo estoy bastante desgastado en todo esto A ver, Truc Estaba esperando a que aparezca, pero no sé dónde estaba Vamos a ir con... Seguimos con esto Tenemos dos minutos para... Ahí lo vi Y por acá Salto Andás a ver de mierda, está Que hijo de mil... Piloto, su titán estará listo en 30 segundos Pensaba que yo... Eras muy bueno en este Ay, ya llegó el otro forro con su tanque Piloto, su titán estará listo en 30 segundos Ah, le venía a buscarme, dale Que hijo de puta, está en todos lados Vamos a la gran douche Y vamos a quedarnos a ver si lo podemos ubicar ¿Dónde mierda estás? Toma... Toma... Bueno, no creo que estemos tan mal Vamos a hacer un poco de... Vamos a forrear un poco a la gente acá Podría ser peor ¿Dónde mierda estás? Ah, Dios Bueno, vamos a poner unas pilas A hacer las cosas bien como deberían ser Y no... Ah, Dios Ha batido un huevo ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? A todas las unidades, la milicia cada vez nos saca más ventaja ¡Esfuérzense! Atención Unidad de refuerzo estará listo dentro de 30 segundos Atención No se que estás tan lento Yo obviamente lo de mi Atención Unidad de refuerzo estará listo dentro de 15 segundos ¡Ah! Hijo de mi puta P.O.A. Sí Unidad de refuerzo Unidad de refuerzo Unidad de refuerzo Unidad de refuerzo ¡No, no, no! ¡Titan! ¿Qué es lo que se veía? ¡Fuck! 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 Adentro Un momento, titan ¿Dónde mierda estás? No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Juntas que te parió! Tenía que cambiar, yo... Yo soy más que nada... Ya fue, soy horrendo. ¿Qué le puedo hacer? ¿La vida es así o yo soy horrendo? El muerto estará listo dentro de dos minutos. No, 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 no. No, no, no. Pensaba que yo era el loco del parkour acá. Hacía todo esto re bien y ahora soy esto. Me tiene de hijo el conchudo este. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, es mío! Me cago en tu hermana. Charly 6 abatido. Solicito evacuación médica. Atención. Unidad de revuelves estará listo dentro de 30 segundos. Atención. Unidad de revuelves estará listo dentro de 30 segundos. ¡Cadega! ¡F Unidad de revuelves estará listo dentro de 30 segundos. ¡Atención! Ativando modos, se irán atacando a TITANOS Ay dios, 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 que malo que estoy locurando Ahi estas Ahi estas Toma, la concha de tu hermana Ah, murió, buena joya Buah Vamos TITAN, la puta madre lo pario Autotitan atacando a Infantería Enemiga Veni, 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 veni Uy dios, que jodida se puso esta mierda Si, me mató nueve veces, que... Si, me mató nueve veces, que... Atrás mio Me estaba esperando Me estaba esperando Buah, me cago con mi puta de la granada Toma, la puta que te pario Ahora si, ya esta, volvió el juego ¿Dónde mierda estas? ¿Dónde mierda estas? ¿Dónde estas? ¿Donde estas? Ah, hijo de puta Atención, unidades, estamos perdiendo y no nos queda mucho tiempo, la derrota es infinente Veni, 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 veni Veni, 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 veni Veni, dale ¿Dónde estas? Atención Que hijo de puta Bueno, esta bien, dale Cachate vos ¿Quién? Ahí esta, ahí esta Arribalo Ah, fuck Buah Soy un boludo Ha llegado al punto de extracción Te recomendamos que proteja el área bienvenida Posta Posta, me mandaste flaco a la concha a tu madre Me cago en tu hermana Por ahí ha sido peor Bien Algo es algo Queridos ganados, 500 Puntuación 74 Bueno, casi la mejor puntuación del otro Enciende tu objetivo Perfecto Todos 6 Bien 74 puntos 14 puntos Wow Que triste Dos muertes, dos muertes o casi no yo Bueno Bueno, imagino que Bah Wow ¿Listo? Wow Gente, acabamos de encontrar algo No se que es esto Asustar la invitación Wuuu Juego al lado ¿Que es esto? No se que es esto Temporada y tres No tengo ni idea Wow Esto es algo nuevo para mi Veamos que Para parecer no todo fue malo en esta partida Muy bien Muy bien, me siento Bien Titán Titán, armar primaria Subfusil compacto Mira ACOG Vamos a poner la mira Vamos a ver que pasa Bueno, mientras esperamos que esto cargue Espero que hayan podido Haberse tenido la oportunidad de disfrutar de alguno de nuestros Streaming fallidos Eh Ya vendrán más La verdad que La pasamos muy bien haciendo otros Así que No, agradecemos que tengan los otros Eso es un Es un plus Realmente Mmm, vamos con Strider Triple Threat Vamos a arrancar con esto A ver, vamos a arrancar con esto A ver que pasa Mierda Están apurados estos eh Gente, estamos En medio de batalla campal Esto va a estar muy interesante Esperemos que rinda mejor Que la anterior Robote Bien hecho Ahora acaba el trabajo Y así como uno pelea Rápidamente Sin perder mucho la cabeza Sin perder mucho la cabeza Demonios La puta madre Vale Tame el titán Titán Para para Solo espero que el titán fall 2 Este tan bueno Como la emoción que me dio este Guau Bien, 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 bien Hay muchos daños críticos Busque cobertura Atención Le atacan varios pilotos enemigos Vamos ganando Sin que así Atención No, no, ahí Ahora estaba igualado Pero aún queda mucho Dámolos las miras Y demostremos Lo que sabemos hacer Demostremos lo que podemos hacer Si Vamos a hacer mierda Todos esos hijos de puta Que hijo de mil Me cago en un titán de ese mierda ¡No! Lo tenía enfrente, lo tenía enfrente y no llegué Que chabón Wow, me mostré un espectro Estas son cosas que no se ven todos los días ¡Ganamos, silono! ¡Sigue haciéndolo así! ¡Wow! ¡No! ¡No! Injusticia, injusticia Donde estan, donde estan Espero que me la voy a encontrar y me van a hacer mierda porque van a estar ahi Foro, te dije que estaba atras mía Yo dije que estaba atras mía Adentro Abatido un Tistan Tristan Me cago en tu hermana Ah se que estabas ahi Pero mira si seras traidor puto Ahi lo vi Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, esta aca dentro No me digan que no Yo te vi, yo te vi, no me digan que no No llegue Vamos a buscar a este hijo de puta Vamos a buscar a este hijo de puta Dale 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 No vamos a perder Ah dios no llegue, quise entrar por la ventana y no pude Bueno, estuvo bastante interesante Yo dije que Si me den la oportunidad iba a ser mucho mas complicado Varios índices meta, muy bien hecho Varios índices meta, muy bien hecho Donde estas, donde estas Ah Transporte en camino al punto de sanción rápido Ah, estaba esperando Pedazo de forro Buah Que buena partida La verdad que buena partida esta Fue un poco mejor de lo que esperábamos Fue un poco mejor que el anterior al menos Bueno No se haya mucho a decir Y termino el segundo, lo cual es un golazo Cuatro pilotos eliminados Tres titanes eliminados Doce de infantería Diez muerdes Bueno, triste Pero bueno, al menos el ping ayudó Puntos de rango Cuatro marcas Hubiese conseguido cinco si no hubiese mordo tantas veces, verdad Que triste Arc Renata Arc Renata Renata The Lord of Steel Lo vi Lo vi pasar y dije Hijo de Lo vi pasar y dije ¿Por qué no tengo un sniper en este momento? Pero el tema es que yo no uso sniper Porque se usa sniper en estos juegos Sniper es mas requerido para un Eh Una misión Como las que tiene Battlefield o Call of Duty Son Pasillos Que sean pasillos Completos y de punta a punta Es mas Rápido No tengo la facilidad de hacer Bueno, que vamos a decir por ejemplo Que vamos a hacer un 360 Sin Sin mira Pero yo no puedo No me da el valero Con una partida hasta la puta madre Eso Basta de chachara No, vamos con el triple threat Triple threat está bueno Verónimo ¿Vale? ¿Vale? Alfa 2 Alfa 2 Alfa 2 Se me lo cara pudiera moverme Como ves Uno adentro Mátenlo La puta que me parió No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo sé que el pibe saltó, lo vi, cuestión de ubicarlo Y seguimos vivo, lo cual es un golazo 60 segundos no son nada y a la vez es todo el tiempo el mundo No importa, ¿me quieres pisar? Pisame, pero voy a volver y te voy a cagar la plaza en el orto O no, pero voy a intentar hacerlo Adentro ¡Veo! ¡Veo! Toma, Toma, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir en esto pero el te vaya conmigo Ha llegado al punto de extracción, le recomendamos que proteja el área de este mismo 3, 2, 1 Caí adentro ¿Por qué? Pero nada, 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 para todo el mundo Pero nada, para todo el mundo Se van a la concha de su hermano ¡Elegrenle! Ahora he perdido la batalla Pero no la guerra Primero Fuck yeah 8, 4, 28, 7, 56 5, 56, ni importa el ping Pero todo lo demás Genial Sweet Bien, marca Bronze 2 3, 4 Uy, que buena onda Qué lindo, qué lindo, qué lindo ¡Sí! Segunda mejor puntuación Y tenemos el cargador ampliado para el triple threat Para el triple amenaza Muy bien 5 derronas, vamos 40 y pico What? Ahí está Arsenal, titán Arna primaria Triple threat Explosivos Multi-objetivo Fragmentación Agur Uh, pantanos Wow, cuánta emoción Esto va a estar bastante Loco Cruz on pilot Tres, dos, uno Ahora Chan, 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 chan Chan, 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 chan Chan, chan, chan Chan, chan Esta misión nunca la juego Chip de Rango Oh esta millona es gigante Necesito mi camuflaje, donde esta mi camuflaje Le voy a abrir alguno por aca, pero no hay Vamos rapido El mapa me lo indico recien, pero no lo vi Ah capaz que lo haya sido ese Fue granadas No se si son mio, no No llego a ver Obviamente estoy full camper aca arriba Y quien me va a decir algo Quien me va a decir algo Oculto un cachito Me escuento, no me mostro Que onda, que onda, que onda Uhhh estan dos ahi Modo guardia Bueno me imagino que mi asistencia no contone ya ¿Donde estan? ¿Donde estan? Voy a cambiar lo mas que pueda porque la verdad quiero Quiero En vez de sumar algo en esta partida En vez de sumar algo en esta partida ¿Donde? ¿Donde? Ah forro Si, ahí esta Mira, voy a encontrar ahí Wuhuu Estan listo en quince segundos Quince Estan listo en quince segundos Quince Estan listo a mi saco de ser preparado Estan listo a mi saco de ser preparado Adentro Adentro No pueden ganar Adentro Adentro No, me pegué contra el techo, ¡la puta madre! Es increíble, que bajón cuando pasan estas cosas ¿Vamos perdiendo? Yo estoy muy parecido al sprint No, sigue así Ah, la sprint que tiene por ejemplo Ah, no puedo también hablar El sprint que tiene El Black Ops 3 Uy, están todos acá 9, 8, 7, 6 Necesito mi Titan, ya Necesito mi Titan, ya Necesito mi Titan, ya Ya, 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 ya Que 50 de Básane Ah, fuck, 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 fuckity fuck Piloto, Titan listo en 2 minutos. 2 minutos hoy día es mucho tiempo. ¿Dónde está este? Inicemos terreno, piloto. No ganes. A ver, yo usé la pistola Smart. Después se la voy a mostrar. Mierda. Estaba pleno ya. Bueno, un piloto, menos. Están en 30 segundos. Indigno. Has matado. El enemigo nos lleva a la delantera. O le damos la vuelta o estamos acabados. Están listos en 15 segundos. 15, 14, 13, 10, 5, bla. Ahora. Adentro del bichito. Se acabó, chicos. Hemos perdido. Volved a la base. Ah, bueno. Estuve tan cerca. Tan cerca. De ganarle. Qué triste. Es otro problema. No hay posibilidad de tener un arma que sea constante. No. La metralladora tiene... Si no se consigue la metralladora con el escalador de sentidos y toda la información, se pierde. Se pierde. Se pierde mucho. Muy buen jugador ese. ¿Quién era? Puede ser TNT Destroyer o... Snap Darth Vader. S&P Darth Vader. S&P Darth Vader. Bueno. Marcas. Ching. Bronze 2. Hicimos 3 marcas más. 500 puntos. 31 puntos de... Ah, bueno. Recompensa. Ah, ya está. Perfecto. Bueno, gente. Vamos a dejarlo acá. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Rabosebra. Esto fue Titanfall. Lo estuvimos haciendo toda la campaña de desgaste. Y nos encontramos con... Nuestro juego igualado. Nuestra chipita de activación de rango. Espero les haya gustado. Y les puedo decir. Gracias por estar. Marite, marite. A ver si hay que salir. No.